El pasado 31 de diciembre de 2020, Steve y Sandrina salieron de Francia para emprender un viaje que pretenden dure tres años. Un proyecto en el que darán la vuelta al mundo sin avión, usando solo el velero, parapente y la bicicleta. La idea es conocer otras culturas, a su gente, sus usos y costumbres. Ahora se encuentran en México, recorriendo los estados de la República en bicicleta. Han ahorrado muchos años para ausentarse de sus actividades laborales y educativas. Lo que más les ha gustado de este recorrido es la calidez de los mexicanos. Yo soy fisioterapeuta y trabajo para ahorrar como durante seis años. En México la gente que son buenas, que es raro porque toda la gente dice que es peligroso, pero cada día hay días que nos apoyan, que nos apoyan y sí, muy buena onda. La idea de su viaje es compartir sus experiencias con niños que presentan algún tipo de discapacidad, dislexia, dispraxia o autismo. Sandrina frecuentemente viaja en bicicleta. Yo trabajo muchísimo para terminar mi doctorado de geóloga. Yo soy profesor de ciencia y es una manera de abrirme en el mundo. Mostramos que hacemos una vuelta total del mundo con bicicleta y velero sin avión. En su trayecto han visto miles de paisajes, sin embargo lo que se llevan para toda la vida es el cariño de la gente. Su viaje lo pueden realizar gracias al apoyo que reciben de una red internacional. Duermen en casas de campaña, albergues y la mayor parte del tiempo ellos preparan sus alimentos. En la cámara Alejandro Mendoza para Meganoticias informó Fabiola Vázquez.